publicó a mi amigo del alma de toda la vida Ajá, sí Marce Se acaba de conocer la inflación en Estados Unidos, viste Sí, sí, fantástico Deflación Absolutamente, bueno, por eso, claro, por eso Menos cero uno Se ve que estaban dateados ayer los mercados que subieron fuerte Esperando que la tasa de interés baje Bueno, buena noticia para la Argentina Sí, sí, al fin Al fin, exactamente Bueno, ¿qué tal? Sí, buen día Con vos todo mal Conmigo o con Johnny Yo voy a hacer mi trabajo a reglamento Mirá, yo estoy por obligación Yo vine a hacer el pase Porque recibí una intimación de la radio Si no, no venía Bueno, yo estoy por obligación Yo también Es más, propongo que no hablemos y dejemos 10 minutos La radio no llegó a intimarme Como a vos, pero antes de que lo hiciera Yo asumí mi responsabilidad Y bueno, acá estoy Y además, no conforme con los servicios Contra mi voluntad De mi ex abogado Mariano Cunio Libarona Mi ex abogado Bueno, no puede estar Porque la verdad Un sorongo No sirvió para nada Mi abogado Decidí contratar Va, re, volví con mi viejo abogado El doctor Agustín Rodríguez Al cual ya le pido disculpas Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día Buen día, Johnny ¿Cómo estás? Buenos días Bien ¿Qué vienen con abogados? Ya al pase Ahora se viene con abogados Al pase Agustín es el mejor abogado Civil, comercial, familiar, laboral, penal De la Argentina Haberlo sabido, William Pero para poquito, Marcelo A mí cuando A mí cuando me llaman A una reunión con abogados Digo, bueno Entonces yo también traigo a mi abogado ¿Cómo es eso? Sí, obviamente Disculpame Disculpame Esto no es joda Si se lo van a tomar en joda No, no, no Justamente Doctor Rodríguez Buen día ¿Le podemos comunicar a Longobardi Buen día Sobre nuestra presentación, por favor? Gracias Bueno, de acuerdo a lo que me dijo Johnny Tomó conocimiento de que Se habría intervenido legalmente su celular No, no Saquemos el potencial, doctor Por favor Se intervino Gracias Bueno, y capturando los chats Y posiblemente difundiéndolos Con lo cual Entra dentro del artículo 153 del Código Penal Con lo cual Este Está claro que el delito es grave De índole federal Gracias, doctor Negate a declarar, Marcelo Gracias, doctor Negate a declarar Gracias, doctor Negate a declarar Yo soy víctima de una estafa No, yo soy Me afanaron la tarjeta No, no Carlitos me traicionó Sí, totalmente Compraron pasajes para llevar a Argentina El fin de semana a Miami No Y encima Lucas lo revela Gran periodista Un hombre Gracias, Marcelo Un hombre con información Y encima tengo que Lucas los servis Pero esperá Y encima tengo que Soy víctima de una De una acusación federal Acá la víctima soy yo, Marcelo ¿Es verdad, doctor? Que las pruebas están viciadas de nulidad? ¿O Tim? Y sí Ahora le hago una pregunta Al robo de la tarjeta ¿A quién usted se lo imputa? Bien, doctor ¿Me está preguntando a mí? Sí, claro El doctor Rodríguez Sí, sí No, digo Porque habló de robo de tarjeta Por eso No, no Negate a declarar La utilización ilegal de una tarjeta La quinta enmienda La quinta enmienda Yo me niego a declarar Bien, doctor Yendo al mente Lo que Las cosas son como pasaron ayer en el pase Lucas Morando Dio a conocer Como consejo Es una investigación periodística Muy profunda Sí Muy profunda No me robaste, hijo Datos que sugieren Que yo soy víctima De una estafa De parte de su cliente No digas más, Marcelo Sugieren, sugieren Marcelo El pez por la boca Tengo dos cosas Dos cosas para decir Pero eso no Eso no es imputable a Johnny Vial Gracias, doctor Bueno, bueno Es imputable a quién Muchas gracias, doctor Tranquilo, doctor Que nosotros también tenemos abogados Rodríguez Yo le diría que espere un rato Porque Hemos trabajado Aquí Morando Buen día Sí, sí Con mi abogado Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Morando? Yo, Marcelo Me cuidaría un poco del entorno Pero Perdón Una pregunta Doctor Doctor, una pregunta Sí Doctor Sí ¿Usted fue abogado Del señor Ariel Donatucci? Sí, exactamente Cagamos Ya está Me rindo Me rindo, doctor En ese caso me rindo No más preguntas Ya podés cortar, Agustín Un aire tierno Le metió lo que va Tengo Doctor 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 Sí Tengo mucha información sobre usted Cagaste, Agustín Ya está, ya está Era una joda Porque Donatucci es mi amigo Yo que vos Johnny Yo que vos cambié de abogado Yo también Tengo mucha información sobre Donatucci Marcelo Que Donatucci esté libre Es un milagro Así que hay que darle bola Otra pregunta Doctor Otra pregunta más Una última pregunta Sí ¿Usted es abogado Del señor Echecopar? Ah, no Exacto Sí Ya está, ya está No hace falta Claro, claro De paso Le hago una pregunta Arreglemos, Marcelo En este caso De paso Le puse una pregunta Que nada que ver con todo esto, doctor Sí Sí ¿Me aclara un dato Que queremos saber acá todos? Apa Sí, cómo no Bavich Echecopar ¿Es una persona? ¿Qué clase? Sí, sí, sí Ah, ok Un ser humano sintiente Ah, sintiente Correcto No es ser humano Corre por cuenta Como es una persona jurídica Como se dice ahora Una persona humana Una persona humana No es un duende, digamos No, 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 no No, no, no Eso es Digamos una Le puede causar un daño Al señor Echecopar Vamos, Agustín Es una pregunta Es una pregunta, doctor Claro Porque sí que se lo hizo Pero no lo hizo en forma de pregunta Los gobiernos Fue una acusación, eh Fue una acusación Marcelo, escúchame Siento que acá el equilibrio de fuerzas Se está desviando un poco Para el lado incorrecto Agustín Le pido que preste atención Porque hay más pruebas Yo estuve trabajando todo el día Bien, Lucas Y tenemos más material Un poco angustiado Incriminatorio Y ampliatorio Sobre todo Sí Para una serie de individuos ¿Podemos escuchar el audio número uno? Vamos a Hay más audio Hay más ¿Otra vez te metiste en el celular? Sí Y yo creo que van a quedar varios A ver, escuchemos el uno A ver, dale Hola, Johnito Buen día ¿Cómo andás? Johnito Sí, capo Ya te conseguí lo que habíamos hablado Para ver la final de Argentina Te conseguí los pasajes, el hotel y las entradas Mira Viajás el sábado Viajás el sábado A la mañana Así que Después te paso toda la información Es mentira eso Acordate que me tenés que Es falso Que depositar el 30 ¿Cómo el 30? ¿Día 30? Sería no ¿Cómo el 30? Es la mía, ¿viste? ¿Cuánta traición, Marcelo? Tranqui, porque Longo no se va a dar cuenta Qué vergüenza Vos escuchaste, Marcelo Longo no se va a dar cuenta O sea, sabe que te está estafando Agustín, esto es inteligencia artificial o no? Primero hay que Exactamente Hay que ver si no viene por ese lado Pero aparte Es muy contradictorio el audio Tampoco es incriminatorio a Sallón Muy bien, Agustín Pero Agustín al decir Longo no se va a dar cuenta Habría que indagar bien Que no se entere No tiene que decir que tenga que ver Con algún tipo de ilícito Pero hay una complicidad ahí No, y aparte ¿Cuánto Johnny hay? Johnny Maidana Johnny Bottinelli No habla de mi doctora Y aparte Después hay que comprobar Si eso perteneció al celular Ese audio Estaba en el celular El que más Yo te digo que Marcelo, el que más habla Es el más sospechoso Ya te lo digo de entrada Claro, ahora Permítame un comentario Sobre el señor Carlos Vizcaíno Que es la persona acá Que está revelando Es tu chofer, Marcelo Explícale Agustín que es tu chofer Chofer y asistente En cuanto a Si eso no es inteligencia artificial Inteligente no es Inteligencia no es seguro Artificial no sé Menos que menos Habrá que verificarlo Qué malo que sos con Carlitos No, no, no Esto Es todo real Hay más ¿Quieren más? Más tenés, Lucas Pero flaco Vos te vas a comer Seis años en el centro Pero yo les explico No te dejes amedrentar, Lucas Cuando ustedes difunden el audio El delito se agrava Claro Según el artículo Se hace de orden público Te estás cavando Tu propia fosa, Morán Yo me voy a someter A todo el peso El código penal No tengo orden público Yo le daría un consejo Que no lo hagan Pero bueno Cada uno tiene su abogado Agustín, vos vas documentando todo No le pedimos ningún consejo a usted, doctor Sépalo Agustín, vos vas documentando Quién está haciendo el complot No claramente es un complot No, por supuesto Escuchen el número dos Y hay un tercer audio Que a mí me partió al medio El tercer audio ¿En serio? A ver Y a vos, Marcelo, te va a hablar Pero vamos con el segundo A ver, dale Estoy dispuesto a todo, dale ¿Cómo andás? ¿Cómo? Che, Willy Ahí te conseguí lo que te prometí Las entradas Para ir a la Argentina Tenés el hotel incluido Y los pasajes de avión Es una vergüenza Cualquier cosa ¿Qué es esto? Que después te paso toda la información Acordate de depositarme el 30% Que es la mía ¿Pero qué es 30%? La mía Si Carlito me tenía que traer unos libros a casa Y tardó como una semana ¿Qué tiene que ver? Ahí va a un representante mío de la hinchada Beso, Willy Sí, sí, sí Acá hay un solo dato cierto Va cambiando el foco, ¿no? No hay más traidores, Marcelo Los libros Los libros en cuestión son libros que me pidió La señora Sofía Coban Que es mi amiga Exactamente Y como era una pila de libros Una enorme pila que me pidió Sofía Carlito fue el encargado de llevar los libros de mi casa Exacto A la casa de la familia Coban Que espero me sean devueltos Tardó más de la cuenta Pero efectivamente llegaron Bueno, y espero me sean devueltos en el día de la fecha Willy, ¿qué es este contuario con Carlito? Yo no tengo nada que ver Si yo lo único que hablé con Carlito fue que me tenía que traer los libros para Sofía Willy, me da vergüenza lo que estás haciendo ¿Cómo le vas a robar la tarjeta al hogar? ¿Cómo le voy a robar la tarjeta al hogar? Qué vergüenza De tragas, de pasajes Es un delirio de él, Marcelo Yo que me cago La verdad, Willy me da vergüenza ¿Cómo le va a dar vergüenza? ¿Qué le creen a Carlito y no me creen a mí? No, bueno Es muy contundente el audio La verdad, da para pensar No, acá no le creemos nada a nadie Lo que estamos pasando es información O no, Lucas Están todos observados, por supuesto Esto es información graducera Está todo preparado Cambia el foco, qué bueno Quieren meter una cuña, Marcelo Quieren meter una cuña entre nosotros, Marcelo No, Willy, pero eso Eso ya lo han tratado de hacer otro Willy, vos tenés que dar explicación Entonces, si tú estás entongado con Carlito Disculpame, Willy Disculpame Es un invento de Carlito Es muy importante el tema de los audios Porque Lucas acá Ahora te gustan los audios La verdad que quiero frustrar Ahora te gustan los audios Esto demuestra que Lucas es un investigador del carajo Independiente Profesional Que no le... Vos decías, Lucas, que hay un tercer audio Están manipulando Hay un tercer audio, lo tenemos Completamente Escuchen esto porque Poné todos los audios que quieras Vos me decís que esto me va a doler Y yo creo que lo de Willy Te iba a doler más Porque la traición fue muy buena En tu entorno, Marcelo Pero a ver, vamos con el tercero Pero poné todos los audios que quieras Llámate silencio A ver Johnny, Carlitos, acá Willy Escuchame Yo también estoy adentro del tema Yo ya tengo el código de seguridad De la tarjeta de Marcelo Están más o menos 5 lucas 5, 7 lucas Vale, los pasajes Y después este Yo puedo hacer una reserva ahí En Coral Gables En algún hotel de primera Total tenemos Ya tenemos todos los datos De la tarjeta de Marcelo Bueno Después les paso el El número de pasaporte mío Y todo eso Chao Ah, ya está Fin La verdad creo que Willy, esa es tu voz Me niego a declarar Agustín Estás ahí Tremendo De cualquier manera A mí me parece que Me niego a declarar Sí, Agustín No sé si es la voz de Willy Pero Era muy parecido De ninguna Agustín Estaba todo Se puede hacer un peritaje Totalmente armado Lo que es seguro Es que no veo En qué lo puede implicar a Johnny Esto Gracias Agustín Son dichos de una persona Pero Agustín Acá claramente Hay una conspiración Robo de tarjeta Disculpeme Disculpeme Doctor Claramente hay una persona Que habla y dice cosas Disculpeme Doctor Disculpeme Son supuestos Dichos No son dichos Claro, por eso Me llama la atención Me llama la atención Ahora todos quieren tener abogados Como supuestos dichos Son supuestos Si eso está todo armado Marcelo Yo no tengo Es más No quiero seguir hablando Porque puede ser usado En mi contra Llamar y cancelar La tarjeta Marcelo Marcelo Fijate si tenés contra El pez por la boca muere Marcelo Mirá Yo no voy a llamar A un abogado Lucas Me parece muy bien Debería Marcelo Deberías Voy a llamar a la policía Directamente Agustín Esa es la comisaría Más cerca Romy Acá averiguame Mirá La Chacarita está A menos de 15 cuadras Que es El centro de monitoreo Todo Mucha solución Agustín Yo sé que no aceptan Consejos míos Pero creo que Willy Coghan Tiene que buscarse Un abogado Por lo que veo Está tratando De quitar De este caso De este escándalo Al organizador Al señor Viale Al tal Johnito Qué grande El doctor Nosotros fuimos presionados Nos dicen en Estados Unidos Contra Johnny Viale No veo que haya caso Vamos Muy bien Agustín Extraordinario Sabés que lo conoce Hace poco Doctor Claro Marcelo Me está escribiendo Un abogado Que quiere Colaborar Con Willy Coban El mío es Agustín No se mueve ahí Qué complicado Es el doctor Alberto Fernández Profesor de la UBA Fana del bicho Especialista en teoría General del delito Vas y preso Willy Vial Es cierto Alberto Que quiere Qué tal Cómo están Muy buenos días Hola Hola Presidente En mi calidad De letrado Hijo de un juez Hijo de un juez Profesor de derecho En la UBA Experto en criminalística Me parece que estamos Ante un caso De extrema Peligrosidad Se están revoleando Audios De una manera irresponsable Y esto es por culpa De Todo el aparato De inteligencia Que montó el macrismo ¿Qué tiene que ver El macrismo con él? Así que Es un tema interno Nuestro Estamos ante una situación Dejá hablar a mi abogado Es peligrosa No podemos estar así Tirando audios ¿Este es tu abogado? Tontas y a locas Me lo acaban de poner De abogado Los abogados Vienen de la selva Los eligen Los abogados Los buenos abogados Vienen de la UBA Los abogados No sé cómo es el caso Del doctor este Que está al aire Agustín Rodríguez ¿Dónde se ha recibido? Sí En la universidad privada Bueno Ahí está ¿Qué te metes con mi abogado? Un oligarca Claramente Claramente se sabía De dónde venía la cosa ¿Qué tiene que ver? Si lo agarra Rosati Lo liquida Muy peligroso Muy peligroso Muy peligroso Que estemos acá Intentando desprestigiar A un periodista De la talla De Willy Cohen Gracias Así que pido Por favor Que cese esta difusión De audios ilegales Absolutamente Está todo manipulado Como comentaba Lo de Cristina Coincide conmigo No puedo creer Que Agustín Rodríguez Y Alberto Fernández Te coinciden Cuando salieron Los de Cristina No le molestaban No hay que difundirlos Los abogados Se arreglan entre ellos Los abogados Son terribles Tenemos que evitar Que la sangre Llegue al río Exactamente Así que En principio Ya puse una cautelar Acá para que no se difundan Más audios ilegales Alberto Yo le quiero explicar Y no he escuchado Ningún delito Usted no va a parar A un periodista De investigación Como señor Morando Con una cautelar No nos van a frenar De ninguna manera Es una burda Es una burda El señor Morando Es un buchón Un buchón Un buchón Brísimo Y es Y es claramente Un operador Plantado Plantado Por el macrismo Son eso Creo que Alberto Tiene razón Así que Tenemos que frenar Con esto Y poner las cosas En claro Yo me acuerdo Que usted comentaba Los audios de Cristina En su momento No le molestaban Mucho los audios Yo dije que me sorprendía Ah, sí, sí Malo que tiró Alberto Nada más Pero no estamos Ante la comisión De ningún delito Exacto ¿Cómo que no? Le sustrajeron Una tarjeta De crédito Muy difícil Es difícil que camine Una cautelar Contra un periodista Vamos, Rodríguez Muy bien, Agustín Te defunde Te está defendiendo No, Agustín No lo defiendas Amorando Sí, sí Lucas No, no Defiendo el periodismo Sí, sí, Marcelo No, Diego Estoy hablando con Lucas No con usted Ah, discúlpeme Yo, Lucas No lo tuteo más Este pibe, ¿no? No, no Trátalo usted Con mucho respeto Ok, muy bien Con distancia No respeto Con distancia Con distancia Ni por los jueces Ni por los abogados Estos caranchos Caranchos Sé que tratan de Evitar que la opinión pública Por encima de todo está el deber, Lucas Por supuesto Y el derecho de la opinión pública A conocer los detalles Vos sos, sabés como sos ¿Con quién te voy a comparar? ¿Con quién, Marcelo? Con uno de mis ídolos ¿Con quién? ¿Con quién? Con Assange Exactamente Con Julian Assange Ahí está Un delincuente Ahí está Un delincuente ¿Qué delincuente ni delincuente? Un delincuente Un delincuente Que estuvo con asilo Me voy a presentar a la justicia Y decir No voy a revelar mi fuente Bajo ningún punto de vista Exactamente Y Longobar son parecidos Sí, tienen un aire Sí Tienen un aire Un día que confundieron en un aeropuerto Casi voy en cana Qué locura Son iguales Y un día Cada poco Un día Nick hizo un Hizo un chiste Con una foto De señor Assange Y una mía Que en una postura determinada Estábamos como idénticos Igual Igual no quiero hablar con vos A mucha honra Igual no, no, no Disculpame Vos sos como Sos como los Tipos que revelaron Los papeles del Pentágono Esto sabés que es Marcelo Son los Willy Licks ¿Cómo se llama? Exactamente Los Johnny Licks Los Johnny Licks Exactamente Disculpame Vos sos como El chico este que conduce Como Willy ¿Cómo se llama este chico Que está hablando? No, no, bueno Por respetarlo Te voy a comparar Lucas Con tres grandes episodios De las filtraciones periodísticas Mirá Que fueron finalmente amparadas Por la Corte Suprema De los Estados Unidos Ahí está Primero El Watergate Señor Perfecto Segundo Aún más relevante todavía Frozen Willy Los papeles del Pentágono Exactamente Que fueron un escándalo Y que el poder americano Intentó procurar Que no se conozcan Y la Corte dijo Que el público Tiene el derecho A conocer todo A todas las cosas Más escabrosas Señor Bueno Marcelo Pero no podemos No podemos No podemos comparar No, no, no Pará, pará No hables En el caso De mi defendido Claro Quiero decirle Que según el artículo No hay delito Si el autor Al momento de la acción Se encontraba En estado de demencia O Idiosía Idiosía Bueno No hables más Estaba en una situación Complicada Así que Pido que se lo aparte De la causa Agustín ¿Podemos alegar eso Nosotros? Parece demente Lo va a decidir un perito Psicólogo Pero Llegado el momento No es mala La demencia Hay que ver Si estaba en esa situación Lucas ¿Sabes qué Lucas? Willy Vos decís Que fue un buen indis Nomás Que decía Marcelo En la tarjeta de Marcelo Arreglamos los peritos Un equivalente argentino A Bob Woodward Y a Carl Bernstein Gracias Marcelo Voy por el Pulitzer Directo Se lo van a poder comparar Esos cronistas Estos audios truchos No los pueden comparar Con el Water Es el más culto Estos truchos Por favor Esos cronistas Que cambiaron el mundo Y profesionales Que derrocaron A un presidente norteamericano A mí también A mí me pasaban letras También Silencio Me acabo de escribir Marcelo Figoli Desde Milán Mirá como tiempo ¿Podés tirar un urgente? ¿Podés tirar un urgente? ¿Otra vez está con la última cena? Silencio por favor Información urgente Pero era ayer la última cena Silencio por favor La información Es urgente 10 de la mañana 14 minutos Escribe Marcelo Figoli Desde Milán El dueño de esta radio El grupo Alfa Banca todo Banca todo el viaje a Miami Dale Fuerza querido Johnny El grupo Alfa está con vos No vamos a permitir El complot Entre Morando Y Longobardi ¿Qué complot? ¿A quién querés como reemplazante de Lucas? No, no querés Yo con usted Yo con usted no hablo señor Yo estaba hablando con el otro Marcelo Bueno Romy Habla de mi parte Decile al señor Viale Que cuando yo Mencione un mensaje de alguien Lo muestro acá Al estudio Lo muestro en pantalla Sí Que decide que A Viale Que muestre el mensaje El señor Figoli Bien Marcelo Ya lo escuché Bien Marcelo Acá se muestra todo Acá se muestra todo Hay olor a fake Marcelo Agustín Yo tengo la obligación De mostrar el mensaje Si no no te creemos De Figoli Bien rojo Acá no estamos en sede judicial todavía Agustín No lo hagas Johnny Gracias Agustín Mostrame la computadora No tengo por qué hacerlo Todo fake Mandaste un pufo al aire Johnny Sorry Disculpa Entonces no te creemos Ni una palabra Agustín Yo tengo obligación De mostrar el mensaje Bajo ningún aspecto Gracias Agustín Es un mensaje privado Que te mandé Gracias Agustín Creo que tengo un mensaje Para vos al aire Obligación legal no tiene Pero tiene obligación moral De hacerlo Que es mucho más importante La moral va bien Que va bien La moral es algo privado Estamos en los medios De comunicación Marcelo Olvidate Mesa Me llega un mensaje Atención Rodríguez Atención Mesa Vamos a ver Parece que hay un elemento más Alguien que Es una vergüenza Hay un arrepentido parece No Que esperas Escuchando este Perdón Espera Vino rápido Está estando seco Un arrepentido Ponelo en uno Ponelo en uno Ponelo en uno Buen día querido Luca Escuchando este Este disparate Que Que están Poniendo al aire Yo quisiera Que me están acusando De un delito De sustracción de tarjeta Y demás Quiero acogerme a la ley Del arrepentido Voy a declarar Va a declarar En contra Del señor Willy Cohen Y de Johnny Valle Tomá Vamos Carlin Tomá Agustín Para hay un giro En la investigación Tomá Alberto Esto es todo poco Seguro Puede ser que esté inducido Tomá doctor Rodríguez Tomá Fíjole Tomá Agustín Lo están apretando Lo están apretando Me parece Muy raro Muy raro En el caso de mi defendido Es demencia Como demencia Agustín Esto se cae en tribunales Esto se cae Son justificaciones Difíciles de comprobar Por parte De las del doctor Le podemos pedir a Mariano Cunio A ver si nos consigue Un casquito Una buena protección Para Carlitos Porque el traslado Puede ser crítico Por ahí Willy Se lo quiere cargar A Carlitos Mirá que está El ministro de justicia Pero No hay chaleco De ese tamaño Complicado Y la cabeza Un cascote Un cascote Importante Pobre Carlitos Ay Carlitos Qué locura Bueno Presumo que si el señor Carlos Vicaíno Va a oficiar De arrepentido En este caso Bueno Mañana podría ofrecer acá Un testimonio Si es que sigue Sobre de qué se arrepiente Si es que sigue Si es que sigue Con capacidad de declarar Le damos una oportunidad Que lo están Lo están amenazando No, no, no Viste que pasa A veces pasa en las películas Viste Te acordás en el Padrino En el Padrino 2 Cuando tenía que declarar Alguno y apareció otro Apareció el hermano Cuiden a Carlitos Se sabe Agustín Mañana estás ocupado Vos a esta hora Tipo nueve y pico Sí, por supuesto Ah, estás ocupado Sí, sí, sí Estás libre No, no, no Estoy Estoy Bueno Y ya van Ya van Ya van 30 minutos Vos te Sabés que te cobran Cobran por Cobran por hora O sea Imagínate que ya Bueno, pero es un buen bochi También Sí, sí, sí Escuchame Agustín Yo creo que de esta manera Lo tenemos que seguir Un cachito Tengo miedo Que declare el arrepentido Viste Y me preocupa No, perfecto Llámame y así estoy A ver qué dice Gracias Agustín Este hombre Gracias Si no está presionado Yo lo que te pido No cedamos ante la presión De Longobardi y Morando Sabés Pues son gente No, presión ¿Pero a quién presioné yo? Nadie Claro, Marcelo A nadie Vos siempre recordás La víctima somos nosotros Agustín Es así, ¿no? No, por supuesto Por supuesto No, bueno Yo estoy No, queda también El daño de su perjuicio Perdón, doctor Vos lo tenés Alberto Fernández Yo estoy siendo víctima De una difamación Bueno, vos arreglátela solo Bueno, por eso Te recomendé Que busques un abogado Posiblemente Sea víctima de una difamación Pero bueno Mirá que te pusieron Buscá uno mejor Bueno, habrá que esperar A la mañana Mejor que Alberto Para Zanata No se reconozca No, no El arrepentido Lo he visto mucho en acción Pero seguramente Puede ser él Mañana Marcelo Declara a Carlitos Por eso Doctor, ¿por qué no se calle Un segundo, por favor? Marcelo, no agregas Para darse vuelta En el aire No tengo mejor abogado El mejor que tengo Soy yo Mañana La persona Acaba de ofrecerse Como arrepentido Deberá arrepentirse Vamos a ver Y contar los detalles De lo que hicieron Entre los tres Vamos a ver Tendrá que decir Entre los tres Efectivamente Espero que diga Toda la verdad Agustín, tenemos 24 horas No, no Lo que hicieron No, lo que habrían hecho No, no Es potencial Es potencial y potencial Qué vergüenza Mañana a las 10 y 10 Rompe el silencio Carlin La verdad media Se peor que la mentira Doctor Rodríguez Muchas gracias Por su tiempo No, gracias Un saludo a todos Por eso hay que declarar Bajo juramento Gracias Ahí estaba Agustín Rodríguez La verdad Qué vergüenza Todo esto La gente es testigo De esta apretada Contra la libertad de expresión En mi contra Por supuesto Y nada Qué sé yo Sí, sí Hola Marcelo ¿Cómo estás? El pelado Reemplace a Luca No hay ningún problema El pelado ¿Tribú? Gratis Voy gratis Voy gratis ¿Cómo gratis? Mucho reemplazo Acá Luca no se da ningún ¿Vos venís de columnista a mí? ¿Puedo hablar de ópera? ¿Puedo hablar? Mirá que ahora Ahora sé más que Longobardi Que Nelson Castro Se pulió ¿Cómo se pulió? Se pulió mucho Hola ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Hola ¿Qué tal? Me estoy familiarizando Con las instalaciones Pero me quiere venir A limpiar a mí Pelado No, no, no Todo bien con vos Yo te respeto mucho Lucas Mucho respeto Lucas Yo esperaría A que mañana Carlitos Concrete Digamos Su Su Arrepentimiento Público Y luego de eso Creo que vos y yo Tenemos que irnos De esta radio Me estás empezando a convencer Marcelo Coincido La verdad Coincido Vamos a dar un golpe Tenemos que irnos a Esto es una vergüenza ¿Sabes qué tenemos que hacer Lucas? Tenemos que dejar todo Y hacer como esa gente Que se va a vista Dar vuelta al mundo Hay que abandonar Me encantaría Marcelo Pero ¿Cómo pago las expensas En ese escenario? Pensalo, ¿no? En la escena Vemos Llévate unos puts Unos puts ¿Cómo es Luis? ¿Cómo se letrea put? PUTCH P-U-T-O PUTCH Así hay que explicarlo Así Viste que ayer dijo El ministro Caputo Que no estuvo bien En la conferencia de prensa Claro, tenía que haberlo explicado bien Así como lo explica Luis Todo esto no tiene sentido Lucas Tenés razón Marcelo Mañana quemamos la nave Esperemos a ver ¿Qué dice Carlito? Estamos rodeados de traidores Yo me vuelvo a retirar Porque no estoy Chao ¿Sabes qué? Otra vez se venió No No Terrible Ahora lo voy a avisar a Fidel ¿Pelado puede sumarse? Se fue Se fue Se fue en serio Aparte tiró los auriculares No No falta repetir Muy fácil Acá tiran la piedra y se van Claro Es terrible No le funcionó lo del abogado a Marcelo Entonces Se puso repente Willy Willy Sí, Marce, querido Willy, querido Sí, acá estamos, Marce Si está bajita me lo podés haber pedido Para ir a ver el partido Pero, Marcelo Vos todavía Vos creés Esta burda operación De inteligencia Para tratar de desprestigiar nuestra relación Por favor, Marcelo Willy, te he prestado libros Que es una Solamente libros Vale más que el dinero Pero por supuesto Prestar libros es una cosa Importante En un caso como el mío Trascendental Absoluta ¿A vos te parece hacerme esto, Willy? Pero Después de tantos años Es todo mentira, Marcelo Por favor No vas a creer en una mentira así Todo mentira Recuché tu voz, Willy Sí, veis Cualquiera te arma la voz ¿No viste que se arma? Se arma Yo tengo muchas ganas de poner Poner un streaming Alberto Me dijo Pepe Que está Eva TV ahora, vio Que está la viva Podemos armar algo Claro, cómo no Podemos armar algo Pero por supuesto Los Willy Leaks No tengo nada que esconder Un nombre Un nombre ¿Cómo podríamos ponerlo? Un nombre Este Alguna calle De Puerto Madero Ah, sí Claro Pero viste Está de moda El nombre de mujeres Claro Yo le pondría Yo le pondría Política y economía Al canal Pegué Sí, sí Pegué El que cerró Caray El que cerraste vos Me acuerdo Estaba Cherenny Con Brow Estaba todo el mundo Estaba todo el mundo Maluki Cuchi Estaba todo Estaba todo Hermoso Estaba todo Bueno Lucas Me acuerdo cuando lo cerramos Resistamos hasta mañana Marcelo Mañana es un día definitorio No, no Marcelo Pero te pido por favor Antes de irnos No vas a creer esta patraña Marcelo Antes de irnos Tenemos que hacer algo ¿Hoy o mañana Marcelo? Mañana o el lunes Llamar a las tarjetas Y cancelar No Dar una conferencia de prensa Y contar Todo lo que sabemos Que nunca hemos contado Estoy Marcelo Y al demonio Que se pudra todo Yo te acompaño Marcelo Contamos la verdad De todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Exactamente Doctor Fernández Le mandamos a Carlito Desde Junín Un Fiat 600 cortado Para casco Si sirve Por arrepentir En Medifé Sabemos que es fundamental La excelencia médica Y la atención centrada En las personas